Hola, Scorpio. Hoy es martes 25 de junio de 2019 y hay una vibración de libertad en tu ser interno. Te sientes desinhibido, desinhibida y fresco, fresca. Capaz de hacer lo que realmente sientes y no dejando que las demás personas puedan influir sobre tu vida de una forma negativa. Hoy martes no habrá obstáculos insalvables para ti, pues todo lo que te suceda lo tomarás como un desafío, un reto para seguir evolucionando hacia adelante. Recuerda siempre algo en lo que debes insistir. Los fracasos no existen, solamente son experiencias, unas más agradables, otras no tanto, solamente son lecciones para aprender a vivir y a ser mejor persona cada día que pasa. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, muchas veces nos enfermamos porque rompemos el equilibrio y cuando lo hacemos, ya bien sea por exceso o por defecto, pagamos las consecuencias. No te dejes llevar por esas recomendaciones sin base científica que pueden poner en riesgo tu salud, pues ahora estás un poquito impresionable. Por ejemplo, cuidado con buscar respuestas médicas en internet si no vienen de un asesoramiento médico acompañado. En cuanto al tema del trabajo, durante estos días te llegarán a tus oídos ciertos rumores o chismes algo desestabilizadores. Deja que los acontecimientos se vayan desarrollando según su propio ritmo y no te adelantes a sacar conclusiones prematuras. No es con precipitaciones como podrás solucionar los problemas, todo lo contrario. En cuanto a la economía, proponte sacar adelante tu economía y lo lograrás. Revisa lo que estás haciendo actualmente con tu presupuesto y tus recursos disponibles, porque en este ciclo será muy interesante valorar esa opción. Un reajuste de tus finanzas es todo lo que necesitas para aumentar tus ingresos y tener más dinero dentro de pocos días. En cuanto al amor, estarás pronto en el medio de cierta situación delicada que requerirá de tu atención para evitarte problemas. En tu área sentimental debe ser reservado, reservada máxime si estás teniendo cierta aventura delicada. Si no hay esa situación, habrá una noche de amor fabulosa. Disfrútala porque, sobre todo, pon toda tu amplitud mental como tú sabes hacer. Si tienes pareja, hoy va a ser el día más indicado para fundiros en un abrazo de complicidad maravilloso. Si estás soltero o soltera, lo que estás viviendo ahora y lo que tienes frente a ti será una etapa de revelaciones, confesiones y la posibilidad de iniciar un nuevo romance. Para el ámbito energético, hoy tu energía es muy elevada, muy importante. O sea, hoy tu energía de la mañana a la noche estará elevada. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la alegría interior que te surge en esta etapa y que, sobre todo, te hace sentir muy bien, te hace sentir muy estable. En negativo, cuidado con caer en toques depresivos o excesivamente nostálgicos y también evita la apatía. Caer en estados de apatía, de no querer hacer cosas, de estar un poco así flojo, floja, porque, al igual que la alegría es contagiosa, la apatía también lo es y como empiezas a meterte en mundos de apatía ya puede costar mucho salir de ahí. En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy como estudiante tienes un día muy estructurado. Cualquier hora del día es muy buena para estudiar porque tienes una capacidad mental fabulosa y, por lo tanto, no te debería costar nada ponerte a estudiar sin ningún tipo de problema. Revisión de cosas del pasado también están muy válidas y te sentirás muy capaz de emprender cualquier cosa que tengas que hacer relacionada con los estudios. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fabuloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Aries. Hoy con Aries tienes un día formidable. Hoy con Aries sientes como si hubieses encontrado a una persona muy afín contigo con la que puedes conectar a muchos niveles. En segundo lugar, con personas de tu mismo signo de Escorpio tienes un día excelente, feliz, estable. Y en tercer lugar, con personas del signo de Tauro. Hoy con Tauro fluye mucho la estabilidad, la calma, la felicidad. En negativo puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Piscis, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día, Escorpio. ¡Hasta mañana!